Soy cristiana, tengo 34 años sirviéndole a Dios. Ese día se me metió como, en esa semana se me metió como un sueño. ¿Qué pasa? Que esa tarde yo tengo una revelación con las cajas de los niños. Vienen tres cajitas por el callejón entrando. Cuando me paro, como que despierto y me paro y digo, Jehová, prepare esa madre. ¿No se imaginaba que era usted? No, nunca, yo me imaginé, pero así que el Señor ya ha tratado conmigo. Bueno, mi gente, ya nos encontramos aquí con Juana Martínez. Un placer conocer. La veo que usted está, pero yo la vi caminando a usted. Cualquiera que la ve cree que usted no camina, ¿no? Sí, no, yo camino. Lo que sucede es que estoy operada de un dedo. Me dio una infección, una fuerte infección en las piernas. Entonces apenas son cinco meses que tengo operada. Y apenas tengo dos o tres días afincando el pie. Ok, el caso que ustedes verán a continuación es una historia de la que más me ha sorprendido, por lo menos cuando me la mostraron. Y me mostraron varias fotografías que se las voy a poner ahí. Ustedes saben que por lo menos cuando nosotros entrevistamos un niño que tiene una discapacidad o algo, siempre tratamos de censurar de la cara, pero ya no son niños, o sea, son adultos ya, sus hijos. Pero la historia va mucho más atrás. Estamos hablando de los 90, ¿verdad? Del 80. Ok, 96. Que ahí fue que pasó todo. Donde ella pierde tres hijos y le va a contar ahora de la manera en que lo perdió. Y Dios le manda tres más, casi idénticos. Más adelante ustedes van ahí viendo la fotografía, le voy a poner todo en lo que la historia se va desenvolviendo. Yo quiero saber primero dónde fue su crianza, sus raíces, esos tiempos de allá que no había internet, no había nada de eso. Explícame un poquito de esa época, de su época de juventud. Sí, yo soy de Puerto Plata. Me crié en un hogar muy humilde ahí. Mi infancia fue trabajar al lado de la mamá mía porque ella lo mantuvo en un negocito, como le dicen, en un ventorrillo, vendiendo frutos y cuantas cosas. Y de ahí yo era deportista. Yo me mantuve, mi infancia fue metida en un club, trabajando con la mamá mía, ayudándole en lo que hacer de la casa, pero me mantuve en clubes. Yo era deportista, yo jugaba a bolivor, jugaba a sobó, y cambiábamos barrio. Y esa fue la infancia mía. Entonces usted vivió una vida activa en su juventud y sana también. Porque practica deporte, mantiene una vida sana. ¿Hubieron algunos trompezones en su juventud? ¿O fue todo color de rosa hasta ese momento? No, no, no. Yo viví mi juventud, mire, como lo manda Dios tranquilamente y humildemente. Nunca tuve malas cosas. ¿Su familia, sus padres? Háblenme de ello un poquito. Sí, mi padre era muy, muy humilde, era pecador, vivía en Santo Domingo. Entonces, lo único que no me crió, quien me crió, vamos a decir, fue mi mamá. Yo vine conociendo a mi papá a los 17 años de edad. Y de ahí, siempre daba viaje a donde la capital era muy... Era una familia humilde también. O sea, aparecía la comida, pero tampoco aparecía dinero para votar. Sí, no, no, nosotros nunca pasamos hambre. Porque la mamá mía siempre estaba en tanto de nosotros. Y como ella quedó con un negocio, la mamá mía todavía lo tiene ella en Puerto Plata. Ella tiene un negocio ahí para defenderse. Pero el papá mía murió. Pero murió siendo pecador. Porque fue hasta en el mar que le pasó el accidente. ¿Cómo así? Cuénteme, ¿qué pasó con su padre? Porque él era pecador, él era muso. Con unos chinos. Él viajaba a distintos países. Entonces, ahí, el tanque que se pone atrás de oxígeno, se le explotó a profundidad del mar. Entonces, ahí, pasar ese accidente, él quedó muerto de ahí para abajo. Y ya usted sabe. Bueno, cuando se le explotó el tanque de oxígeno, una persona que va a cierta profundidad, eso causa daños cerebrales y eso. De todo le dio. Y de ahí fue que le produjo la muerte. Sí, porque también me imagino que entra en una depresión, ya que eso le gusta mucho y no puede. No, caminaba con dificultad también. En el caso suyo, usted era una persona totalmente sana en su juventud también. ¿A qué edad usted ya entra en matrimonio, en hacer una vida, en irse de su casa y eso? Bueno, nosotros salimos, la mamá mía vio ya que la vida era complicada allá en Puerto Plata y turismo estaba flojo, porque allá siempre se ha vivido del turismo. Entonces, cuando ella vio ya que estaba medio flojo, decidió vender allá y coger para acá, para Santiago. Entonces, salimos de allá en los años 82, de Puerto Plata. Y aquí hicimos una vida. Ella se metió a Zona Franca a trabajar. Yo también después, más o menos cumpliendo los 18, ahí me hice operaria. Duré seis años en la misma fábrica que trabajaba mi mamá. Y a los 19 fue que entonces me enfrenté a la vida de matrimonio. Y ahí tuve a mi primera hija. Ok. ¿Cómo usted conoció en ese momento a esa pareja? ¿Cómo se dio cuenta que salió embarazada? Cuénteme todo eso. Sí, yo ya mudada con él, salimos como de una vuelta y ahí sentía como que me dio como un mareo. Y ella me dijo, mira, tú estás embarazada. Digo yo, wow, me quedé callada. Y ahí al otro día me mandó al médico y verdaderamente salió verdad. Entonces, ahí seguimos. Procreamos tres hijos, que fue lo que se enamoró él. Y los de ahora también son de él. Tengo 37 años con él. Está vivo todavía. ¿Y dónde está el don ahora? Está trabajando y trabaja. Ok. Vamos a entrar al tema de una manera prematura. Porque en la mayoría de videos nosotros siempre alargamos y al final no. Pero yo quiero, como este tema es tan interesante, yo sé que ya la gente lo está esperando. Yo quiero que usted me cuente, que me comience a contar la situación, pero con más detalles posibles. O sea, no que me diga, no pasó de ti, sino que me lo cuente detalladamente para que la gente comprenda qué fue lo que pasó y cómo Dios obró en la vida suya en ese momento. Adiós en esos años que fue ya entrando el año 96, 20 de enero. Yo siempre uso que, yo era cristiana, todavía yo soy cristiana, tengo 34 años sirviéndole a Dios. Los niños también eran cristianos. Y ahí, ese día se me metió como, en esa semana se me metió como un sueño. Limpio la casa y a donde el Señor trata conmigo en verdad es en el suelo. Y cuando yo veo la casa que está limpia, tiro un lienzo y me acuesto. ¿Qué pasa? Que esa tarde yo tengo una revelación con las cajas de los niños. Me estoy soñando que la cajita, yo vivía como un peatón, así como este. Vienen tres cajitas por el callejón entrando, entrando. Y una de las más chiquitas, la más chiquita, entró a la cosa donde yo vivía, a la casa. Entonces ahí, lo de los dos más grandes, que los niños tenían seis, siete, casi ocho y nueve años tenían, porque iban ahí en el calón fue que yo los tuve, para decirlo así. Entonces ahí, cuando me estoy soñando que veo estas tres cajitas y que veo dos que se quedaron afuera, así tambaleando. Así yo las veo que están encima de mí, mientras yo estoy durmiendo. Cuando me paro, como que despierto y me paro y digo, Jehová, ay, Señor, dale fuerza a esa madre que va a pedir esos tres niños, porque son tres niños que van a partir de esta tierra. Prepárense a esa madre. ¿Usted no se imaginaba que era usted? No, no, nunca yo me imaginé, pero así es que el señor ya ha tratado conmigo. Sea quien sea, sea lo que sea que vaya a pasar, él trata conmigo así. Cuando ahí hay una vecina que me queda al lado, y ella está en la cocina, y ahí ella oía el clamor que yo hice. Cuando desperté, ella se asoma a una persiana que ahí me dice, Giovanni, ¿qué pasó? A mí me dicen Giovanni, de apodo. Me dice, ¿qué pasó, qué pasó? Digo yo, ay, 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 Blanca, usted no sabe. Ella se llama Blanca. Digo, ay, Blanca, usted no sabe lo que me ha pasado. No sé lo que va a suceder, pero va a suceder algo. Dice, ¿cómo así? Digo, sí, me soñé esto y esto y esto, y le estoy contando. Y cuando dice, ya, muchacha, ay, Dios mío. Bueno, eso fue como un martes. Y fue pasando los días, pasando los días. ¿En esos días usted sentía un presentimiento o algo? ¿Todavía en esos días? Sí. Entonces, fue pasando los días, y a los dos días, llega una dama a mi casa a orar. Y me dice, mira, el señor no ha movido aquí, porque tenemos una inquietud de que vinimos a orar por el tanque de gas. Oigan, el mismo tanque que cogió fuego, que encendió el fuego, el señor se lo mostraba a ella, a las damas. Fueron como cuatro damas allá a mi casa. Y bueno, y nos metimos ahí, en clamor de oración. Y me dice, ¿y los niños dónde están? Los niños acostumbraban a salir a veces para afuera. Usted sabe que el niño nunca está tranquilo en la casa. Cuando ahí, una de las damas me dice, busca a los niños para que los entremos aquí, para que hagamos una cadena de oración por ellos. Bueno, los niños aparecen, los entramos en la cadena que hicimos, así agarrados de manos. Cuando ahí, entonces, empezamos a clamar por ellos, a clamar por ellos, y a clamar por ellos, y a ungirlos. Como una cosa que era Dios que estaba preparándolo. Cuando terminamos la oración, hay una de las damas que me dice, vamos a orar por ese tanque. No sé qué es lo que el señor quiere, pero vamos a orar por el tanque de gas de cien libras. Y cuando ahí orámoslo, un jen en el tanque, allá un jen hasta los zafacones de la basura ese día. Era como jueves. Bueno, se fueron ellas cuando llegó el sábado. Casi las 10 de la mañana, faltaban como 10 minutos. Dice el esposo mío, vea que ese tanque como que se está, había dos, porque en eso nosotros hacíamos dulces, y habían dos tanques. Cuando se estaba acabando uno, se iba a llenar y se ponía el otro. Y cuando dice el esposo mío, déjame ir a la planta de gas, a llenar, no quedaba muy retirada la planta de gas. Vamos a llenar el tanque de gas, vamos a echarle gas. Quédate tú ahí en lo que yo voy. Bueno, él no duró ni 15 minutos, porque viene bastante cerca la planta de gas. Y cuando llega ahí con el tanque, donde hacíamos los dulces era como una terraza. Y cuando él llega, el muchacho que le ayudó a desmontarlo del vehículo, lo agarra por el fondo, y él lo agarra de, no, el esposo mío lo agarró por el fondo, se quedó afuera, afuera, y el otro entró y se quedó ahí, con la cabeza del tanque, pues donde fliche y gas. De repente, los dos niños estaban como jugando, como que dice cerca de la terraza, pero no adentro, era cerca. Y cuando ese gas hizo así, ese tanque hizo así, a ellos afincarlo, porque en ese tiempo se usaba que no se podía dejar el tanque afuera, porque se lo robaban. Ok, no se podía dejar el tanque afuera porque se lo robaban, según él. Entonces, su esposo y otras personas estaban entrando el tanque para dentro. Ahí lo afincan al suelo. Cuando el que viene con la boca que entró adentro, fue donde inició el fuego y me dice, dame, sí, dame un chín de agua. Digo, ya, sí, está bien. Y en lo que le voy a buscar hay el agua. Yo oigo, yo estaba entre la casa y ellos estaban afuera, en la terraza. Y cuando yo, al mismo tiempo de pasarle el agua, que ya se la voy a pasar, yo oigo que ese tanque ese así, mire, que yo lo vi cuando dio una vuelta así, y flichó, como una olla de presión sonaba. Digo yo, ay, Dios mío, y abro los brazos entre la casa sin yo poder salir. Cuando miro así para adentro, para afuera, para la terraza, estaba todo prendido en candela. ¿De dónde cogió el fuego, el de la hornilla? No, no, ajá, de la hornilla, porque había un dulce puesto, había una estufa prendida, con el tanque que se estaba terminando, y ahí fue a llenar, y que se cagó. Ahí el fuego arropó todo eso. Los tres niños suyos. Todo, todo, ese fuego llegó hasta donde ellos estaban, y lo alcanzó. Los niños estaban los tres juntos jugando. No, había una en el baño, la más chiquita estaba en el baño, pero el fuego, usted sabe que el fuego anda todo, y llegó a la puerta del baño, y entonces la niña que estaba en el baño, ahí quiso salir, pero ahí se envolvía, y yo me olvidé de todo. Ahí no se oía gritos, ahí no se oía nada, yo lo que aclamé a Dios, y dije, Señor, tú solamente me sacaras de aquí. Tú solamente me sacaras de aquí. Mire, yo pasé así por el fuego, y la ruta que yo caiga, era para yo quemar, y me dio una vez, esa marca, todo eso es de eso. Yo nada más me quemé. Se quemó los brazos y cosas. Sí, los brazos, entonces ahí, cuando yo salí, que yo acudí, bueno, los muchachos están afuera, pues yo salí transformada. Yo me olvidé de todo, porque ahí ni oí gritos, ni oí nada. Los muchachos, yo creía que estaban para afuera. Ok, al usted no oí gritos de sus hijos, usted entendió, como que todo el mundo estaba salvo, que usted era la única, que estaba en ese momento ahí quemándose. Yo quemándome que estaba. Le digo que yo pasé por encima del tanque prendido, y no me quemé, y yo sentía que todo eso, que se me había quemado, cuando salgo afuera, nada, porque era como de los neños, que yo estaba así. Cuando salgo afuera, llego a una esquina, y allá me senté en una cosa que había, en una galería, y porque ya yo no podía amar, y aquí ya las rodillas mías no podían amar. Eso fue como el mismo Dios, que dijo, no, tú te me vas a sentar ahí, pero tú de ahí no te me vas a mover. Dice que como para que yo no viera a los muchachos, porque ellos no se quemaron quemaditos, sino el cuero que se le apió. Cuando llego a la galería, a donde yo pude sentarme, el hombre es amigo de nosotros, y me dice, pero venga acá, ¿y qué es lo que está pasando? Pero eso que me dijo, yo ahí hay máximo, que era que se llamaba el señor, y digo, ay máximo, la casa se me está quemando, y no sé a dónde están los niños, no sé a dónde están. Bueno, cuando él cogió para allá, ve, no, no, eso niña, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Cuando, como a los 10 minutos, que nada más dura 10 minutos, ahí algo me dice, ya párate, porque mire, eso fue el mismo Dios que me dirigía, sí, ya párate. Cuando me paro de ahí, que ya yo tenía como fuerza, cuando voy, que quise meter, y me encuentro la multitud de gente para llegar a la casa, para ver los niños de dónde estaban, ahí me topo con la más grande, de soñadita, de soñadita, y de soñad, y aquí tenía ya como el cuero así, el cuero todo despegado, y los otros, ahí ya lo habían sacado, pero ya tirándole agua, y tirándole sábana, y tirándole de esto, y así fue que lo apagaron. La más grande todavía estaba viva, volaba ella. Solo tres, los tres salieron vivos caminando, y la gente con los niños, le tiraban, se van a mojar, le tiraban agua, que eso fue lo que más, quizás, puede ayudar, es lo que hicieron, aunque yo le doy la gracia, tú ves, porque eso fue lo que, eso es lo que a uno le llega a la mente. ¿Usted vio a sus hijos así, que fue lo primero que usted hizo? Cuando alguien entonces, que me topo con la más grande, en el primer carro que yo vi, que me abrían la puerta, venga, 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 venga a verle al hospital de niños, yo me monté con ella, cuando vengo, ustedes han oído, menta y abortismo dominicano, no, es la entrada de entrada a los salados, cuando yo dejé los salados botados, la calle cero, y cogí ya, que voy por mitad ya de baldón, ya para coger para el hospital de niños, ahí se me, como que la más grande, como que me volteó los ojos, la que yo traía en el carro, que yo la traía a cortar, y le doy pues la cara, no, 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 y empecé a reprender, y el ángel de la muerte ahí, para que no, no me sucediera, no va a ir a morir, bueno, pues así llegamos al hospital, ayudándole, porque pasábamos los semáforos, era mil como una ambulancia, y no habrían paso, porque el chofer decía, es una niña, que más que llevamos aquí, no habrían paso, cuando llego al hospital de niños, eso fue lo grande, cuando llego al hospital de niños, ahí no había área de quemado, ahí lo que había era como una tina, llegó un niño quemado, lo decueramos con una pinza, y más nada, eso no estaba preparado, no sé ahora, porque eso lo remodelaron, pues cuando llego al hospital de niños, coge un puestero, y me dice, siga por ahí, siga por ahí, por la segunda planta, me ayudó, porque era en la segunda planta, que estaba en el área de quemado, supuestamente, cuando voy, yo me metí a ese cuaitico, había como una piscinita, una cosa, que era donde uno lo limpiaba, y yo misma cogí una pinza y cogí esto, y empecé, a descuera, pero sin nada de lágrimas, sin nada de lágrimas, y cuando, estoy ahí pelándolo, llega el director, un hombre harto, y se queda viéndome así, pero se queda callado, porque me ve que yo estoy faja, con ropa que no es de enfermera, ni nada, y hay una sola enfermera conmigo, ayudándome, pero la enfermera ni me pregunta, qué pasó, nada, cuando estamos ahí en ese proceso, me pasan los otros dos, el varón y la más chiquita, el varón era el de en medio, y cuando me pasan esos dos, mire, la hembrita más chiquita, tenía los ojos, como un jabón color azulito, pero oscuro, cuando me miró esa niña, y el varón me miró, y me dijo, mami me quemé, porque ellos hablaban, mami me quemé, digo, yo no te apures, que Dios está aquí, y nos fortalece, le dije yo a ellos, y ahí, cuando había una familia mía, que tenía, oye, qué coincidencia, había una familia mía, en la misma segunda planta, que tenía el niño, niño interno, y cuando llegué, que en los salados, se le quemó la casa, a una mujer, y ella estaba haciendo, todo eso se puso así, de familia, estando en el mismo hospital, bueno, pues cuando estoy ahí, en el proceso, de estarlo limpiando, cogí el varón, y empecé también, a quitarle el cuero, porque los cueros, los tenían despegado, como uno coge un puerquito, y eso ya yo, el director se queda ahí, y me dice, wow, pero venga acá, espérese, 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 y quién es usted, que está con esta gilera, y esta cosa, puesto como un ángel, que está aquí, doña, usted parece un ángel, digo yo, no, eso es, ¿qué es usted de los niños, que usted está aquí, usted no puede estar aquí? Digo yo, no, ellos son hijos míos, y se me quemó la casa, dice, wow, ¿dónde está cristiana? Porque, yo siempre he sido cristiana, te digo que tengo, 34 años en el evangelio, cuando me dijo, usted es cristiana, no va a ir, digo yo, sí, para la gloria y la honra de Dios, le sigo al Cristo de la gloria, dice, vea, salga de aquí, váyase, que eso es Dios, que lo ha fortalecido a usted, váyase, que mucho ha hecho usted, pero espéreme ahí afuera, que ahora nos toca a nosotros, mire, lo que usted hizo, fue un ángel que lo hizo, a través de usted, porque ninguna madre se fue a hacer eso, fue Dios que la fortaleció, fue Dios que la tuvo ahí a usted, hay tanto con esos niños, mire, yo tenía que estar ahí, hay tanto de esos muchachos, porque le doy gracias a Dios, ni mil veces, que no quede loca, no se me apodera ese demonio de locura, porque yo nada más le decía, señor, nada más nos permita, que se me apodera un demonio de locura, y yo, porque hay personas, que por una tragedia tan fuerte, quedan ya, pero ahí hubo un muchacho, que se mató ahora, ahí en Villa González, lo matan, desbaratado, quedó y la mamá está loca, en el campo, con uno, con uno, que será con tres, y tú atendiéndolo, y viéndolo como estaba, bueno, pues cuando en eso, ahí me llevaron a otra parte, amanecé ahí, porque amanecé en otro lugar, en familia del esposo mío, porque yo no podía amanecer en el hospital, ya eso estaba así de familia, y me dijeron, vete, que largo camino te espera, mi hija, tú eres que va a tener que estar ahí tanto de esos niños, porque tú eres la mamá, digo, sí, amiga, que me duele, y yo fui que lo parí, cuando, bueno, amaneció, no amanecí, amaneció, cuando como a las siete de la noche, se me entra esa cosa, esa cosa, digo, me voy, me voy para el hospital, yo quedaba cerca, yo estaba en la ciudad, de aquí, desde Santiago, y el hospital del niño queda cerca, de donde yo estaba, y cuando ahí, llega, y yo me preparo, y cosas, y cojamos para allá, yo y el esposo mío, nos amanecimos, y una tía de ahí fue, y cojamos para allá, para el hospital, cuando cojo para allá, está eso así, de gente, la mamá mía, te digo que vino de Puerto Plata, pues ya vivía en Puerto Plata, cuando eso, ya volvió, después que llegamos en el 82, aquí, ella volvió para allá otra vez, y se hizo de casa, y cosas, y de allá, cuando ella la llamaban, que a mí se me había quemado la casa, ella llegó de casa, aquí a Santiago, y eso era grito, porque ella era muy apega, a esos niños, más a la más grande, y grito, y grito, y cuando, ella amaneció allá, porque ya vino el mismo día, amaneció en el hospital, aquí, cuando amaneció, ella estaba se echando, como por una ventanilla, que ellos, que se veían, donde yo estaba, en la sala de quemado, y cuando ella vio por esa ventanilla, que ella vio a esos muchachos, así, mira, el gas los hinchó, porque era destruyéndole los órganos, aunque estaban, pero los órganos, el gas destruye los órganos, muchachos, y cuando ahí, que yo llego, que ella me dice, pero ven acá, pero mira cómo llega ella, pero lo que ella no sabe, fue la inyección de fortaleza, que Dios me puso, yo sentí que me pusieron una inyección, mientras yo lo estaba pelando, yo estaba cuando yo llegué, yo sentí que me inyectaron, y nadie me inyectó a mí, entonces dice ella, pero por qué que tú llegas así, ella creía que yo llegara con ataques, que yo llegara gritando, y yo llegué, normal, digo yo, ¿dónde están los niños? Dice ella, ay muchachos, acéchalo por ahí, por esa ventanilla, para que tú veas, para que tú veas, ve si tú no vas a gritar, porque cuando yo lo aceché, mire, la parte del niño, eso lo tenía como un hombre, y así, la cabeza así, dos cabezas en una, y la hembra ni de sí, los tres estaban así, porque estaban los tres juntos, en el área de cuidado intensivo, era que lo tenía, cuando el director llegó, como a las nueve, dice, madre, entonces me decía, madre, dice, madre, la vamos a llevar, o sea, ella nos reunió, al padre, y a la mamá mía, lo vamos a reunir, estamos reunidos aquí, para decirle, que los niños, tienen que seguir rápidamente, y te he venido a Santo Domingo, referido a Santo Domingo, vamos a buscar, y si es posible, dos helicópteros, cuando eso estaba la base aérea, que ahí era que se, estaban los aviones, y todo lo que uno podía conseguir, se movieron, llamaron, que no, que no había, había un helicóptero, ambulancia, no había para llevar, porque era que estaban feos, y cuando ahí, entonces, en eso, buscando una ambulancia, a la misma 12 del día, 21 de enero, salieron de aquí, que era día de fiesta, porque fue 20 de enero, y ellos al otro día, fue que se lo llevaron, cuando se lo llevaron, arrancaban para allá, yo tuve que irme, en transporte final, porque yo dije, no, yo aguanto lo que sea, pero no voy a ir con ellos, porque estaban demasiado delicados, cualquier bacteria, se les podía transmitir, porque eso lo quemaste y quemado, es una bacteria que le cae, que lo mata de una vez, porque eso va corriendo, y cuando, se fue en adelante, yo llegué más atrás, ellos llegaron como, como a la, yo llegué como a las 3, ellos llegan primero, pues sabe que soy Gabriel de Paz, cuando llego allá, Santo Domingo, hay Robert Ricabral, que cuando esa tabuerga, eran los militares, que lo atendían uniformados, y cuando llego allá, Santo Domingo, hay Robert Ricabral, lo tienen ya, en cuidados intensivos, y todo, y, y duré ahí, 21 días, déjame ver, lo llevaron 21, y al otro día, de 622, amanecer 22, ahí salen, y me dicen, que murió la primera, la más grande murió, la más grande murió, cuando murió la más grande, qué pasa, me mandaron a dormir, para Herrera, ¿cómo fue su impresión, ahí en ese momento, cuando le dijeron eso? No, como te digo, yo sentí, un vacío, un vacío enorme, sentí, yo nada, en todo, en todo oraba a Dios, en todo hablaba con Dios, yo le decía, Señor, Tú solamente me sustentas, porque Tú eres Tú, que lo has permitido, y como Tú lo has permitido, Tú eres que tienes que ayudarme, yo hablaba con Dios, así como estamos tú y yo hablando, yo hablaba con Dios, y oye, cuando, agarra, espero la ambulancia, el otro día, que murió, porque esa murió ya de tarde, y había que esperar, la ambulancia salía más barata, llevarla de aquí, a Santo Domingo, salía más barata, como a, vengamos, la traigamos, ahí se hizo la primera, ya tú sabes, desorden, que eso fue casi todos los barrios, porque a mí todo el mundo me conocía, como dulcera, ahí en los salados, Buenos Aires, Camboya, todo eso, eso era en camioneta, que llegaban aquí, así en fuego, porque la suegra mía, vivía aquí en la calle 6, y ahí fue que lo velaron, dos horas nada más nos dieron, para que lo velara, porque le había caído la bacteria, que le caía a los quemados, cuando ahí entonces, esas fueron pasando los días, pero yo tenía que ir, me pasaron todo domingo, atendé los otros, me fui, a los nueve días, se muere el varón, porque oiga, tal como nacieron, así murieron, primero la más grande, después el medio, y después la chiquita, bueno, ese, como le dije, tenía ocho años, cuando ese, a los mismos días, de los nueve días, eso fue impresionante, lo de ese niño, porque en verdad, yo crié, esos tres muchachitos, en el evangelio, no los crié así, como están estos muchachitos, de ahora, criándose así, esos eran cristianos, de verdad, el día que yo no iba a la iglesia, usted veía que yo, mami, mami, la hora se nos está pasando, para la iglesia, y cantaban, hacían culto en los patios, ellos cogían tamborita, y hacían todo su cosita, no como ahora, como se está criando ahora, entonces, mire, cuando ahí, a mí me trancan, a las ocho de la noche, a ver el niño, con bandas y todo, porque si están en cuidado intensivo, hay que entrar, para que no le caiga una batería, entré, lo más cubierta que yo pude, cuando entré, y que entro adentro, duro como media hora con él, entré a las ocho, viene saliendo como a las ocho y media, cuando él me mira así, me dice, mami, yo quiero que tú dejes a casa botar, pero ellos hablaban como ronco, porque el tóxico de higas, lo pones ronco, le quitas hasta la voz, que yo fui dichosa, que ella hablaba conmigo, y me dice, mami, yo quiero que tú estés muy de ahí, de esa casa, yo no quiero que tú vivas ahí, yo no quiero que, yo no, yo me voy de ahí, yo me voy a ir a otro lugar, a donde yo viví, le dije yo a él, al varón, y en una, me decía, dije, mami, cántame el himno, el canto del himnario, cuando allá se pasa elita, que todo el mundo se lo sabe, todo el mundo, católico, no católico, se sabe ese himno, y cuando yo le doy tres vueltas, ese himno, mire, ese muchacho se gozaba, se gozaba, se gozaba, cuando yo le cantaba, entonces ahí, cuando, termino de cantar, y le miro, lo deo, lo deo, lo deo de los pies, eso ahí, se lo miro, mire, cuando yo se lo miré, casi, y viene un gusano, un gusano como el arroz, como cuando uno deja dos o tres días de arroz, un gusano así, blanco, digo, wow, señor, le cayó el virus, esto es lo que lo está matando, le cayó el virus, es la bacteria que le cae a los quemados, y ahí yo oigo esa voz que me dice, sí, yo me lo llevo, porque ellos son míos, yo me lo llevo, porque ellos son míos, oye, cuando, me fue establecer, le digo, señor, fue estableceme, porque tú sabes, porque hace la cosa, tranquila, no, ese no es, entonces cuando ahí, le editamos la toalla, la toalla me, cuando ahí, me fortalecié en Dios, ahí salgo para afuera, llega la doctora que está de estudio, y me dice, ya salga para afuera, salga para afuera, porque ya yo sabía que ellos iban a morir, y cuando, salgo para afuera, mira, se me metió un sueño, tráeme la toalla, Miley, tráeme la, cuando ahí, se le metió un sueño fuerte, se le metió un sueño, tú sabes que en el hospital, tú no coges cama, para dormir, yo me tiré en el pasillo, del sueño que se me entró, tiré, una cosa, una sábana, que caigaba en el suelo, y ahí, se me metió un sueño, como de 10 minutos, ya eran casi las 9, ya eran, ya eran, eran casi las 9. Hay algo, cuando, en ese momento, que ya usted se da cuenta, que usted perdió, sí, él no se murió arriba de usted, pero ya, cuando, cuando le dan la última noticia, de que ya él falleció, entonces, oye, cuando ahí, yo me acuesto al suelo, del sueño que se me entró, y ahí, estoy durmiendo, pero, ¿qué pasa? Que de repente, yo como que despierto, despisté así, y cuando despierto, como que siento ese vacío, así, que se me sale del corazón, y digo, wow, señor, tú me sacaste, para que no se me muriera, el lado, para que yo no lo viera morir, pero yo sé que iba a morir, con ese presentimiento, que yo tuve, ahí yo, pude ver que sí, que iba a morir, cuando sale la enferma, sale la doctora, y me dice, madre, 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 yo estoy como así, fuera de miedo, pero yo no estaba de miedo, porque yo estaba hablando con Dios, y me dice, madre, madre, despiste, despiste, yo sé que usted está preparada, para todo, pero se murió el niño, wow, ahí le habían informado, ya que el niño falleció, cuando ella me dijo así, se murió el niño, párese, ella me abrazó, y dijo, tenga valor para todo, que es mucho valor, a tener usted, porque ya van dos, digo yo, no, ya van dos, y pueda también, que la otra se vaya, porque ya yo me estaba cuidando, del sueño, del sueño de las tres cajitas, que yo te fue atando loca, usted dijo, pero esto fue lo que me, sí, porque ya Dios me estaba dando el entendimiento, yo que Dios estaba ahí, y al tanto, al tanto conmigo, yo sentía, a veces, cuando yo caminaba, que Dios me llevaba de mano, agarra, de tan fuerte que fue eso, y cuando, y sentí, y sentía que no me dejaban sola, que no me dejaban para ir, yo me movía al baño, y al baño iban conmigo, yo sentía como algo, que iba conmigo, para donde quiera, cuando ahí entonces, yo me paro, y empiezo a llamar para acá, para la iglesia de aquí, ya estaban despidiendo el culto, ya eran las nueve, que fue a la misma nueve, ya estaban despidiendo el culto, pues yo lo oía, la presidenta de la Nama, yo lo oía, cuando estaban despidiendo el culto, y ella coge el teléfono, dígame, dígame, dígame Giovanni, ¿qué pasó? Digo yo, ay, antes que despidan el culto, y todo el mundo salga, dígale al pastor, que se me murió el varón, ay, tú sabes lo que hubo, y bueno, ahí entonces, la que me cogía el teléfono, que era la, la presidenta de la Nama, tenía una hermana, en la capital, y bueno, llamó a la casa de ella, anda, anda, vea, y Robert Cabral, que se le murió el niño, a Giovanni, y ella no podía amanecer sola, que ella no podía amanecer sola, para que tú le des fuerza, ahí ella amaneció conmigo, la hermana, que se congregaba para allá, ahí tuve que esperar, y que llevara la ambulancia de aquí, para llevarla para allá, para traerla para acá, la traímos también, nos daban dos horas, porque antes de, cuando yo iba a buscar el papel, o sea, las dos horas, para que la gente comprenda, era porque el cuerpo podía explotar, y es de mucho, no, fue cuarta confunda, que lo sellan, los gusanos, que le andan en el cuerpo entero, que pueden andar en el cuerpo entero, y eso contamina, eso contamina mucho, porque era una bacteria, no era el tanto que hería, bueno, no hería, sino la bacteria, que le cae, eso es peligroso, y ahí entonces, cuando lo enterramos, que nos dieron dos horas, y cementerio queda bastante cerca, de aquí, de Cienfuegos al Ingenio, por eso lo enterramos así, ok, pasa, es un suceso, que yo sé que es bien fuerte para usted, porque incluso, cuando llegué aquí, yo me di cuenta que, de una vez yo lo percibí, yo lo sentí eso, de que es una mujer luchadora, una mujer fuerte, y que no se rompe por nada, pero hablando de ese tema, si eso le toca mucho el corazón, al final son tres hijos, si es otra persona, que Dios no le da esa fuerza, no, aparte de que, si no queda loco, o se atende, en contra de su vida, o no es nadie más, nunca después de eso, o sea, yo me imagino, eso tiene que ser lo más fuerte, que puede pasar a alguien, porque a usted le puede pasar, una persona puede quedar sin moverse, puede quedar, atentado vegetal, y cuando, Dios libre y guardia, todo lo que están viendo esto, cuando una gente le pasa eso, bueno, entiende que tiene un problema, pero cuando le pasa a, a tus niños, que tú sabes que no tiene ninguna culpa, o sea, tú te haces muchas preguntas, cuando usted, o qué tiempo después usted logra, restablecer su vida, y cómo viene doña, en esto yo voy a dejar que usted abunde, y que mire a esta cámara, coño, le da muy duro la luz a la doña, pónsela de este lado por favor, sí, yo quiero que a esta cámara, usted me lo explique a la gente, cómo pasa, de que viene la transición, de que Dios le manda, a esas tres criaturas de nuevo, casi idéntica, como que Dios le dijo a usted, eso fue una prueba, que yo te puse, pero yo te lo voy a devolver, yo te voy a decir, cómo fue que me dijo, no, en ese proceso, ya que se me murió, la primera y segunda, la tercera, a los nueve días, de los de Ibarón, murió la hembra también, porque era cada nueve días, porque ellos murieron pasmados, al tirarle agua, en el proceso de la quemación, le tiraron agua, y ellos se pasmaron, ok, qué pasa, yo quedé sola, pero, hay un momento, que, vamos a decir, fue de alegría, que yo no me había preparado, yo nunca me quise preparar, y yo vendía leche, vendía dulce, y ya cuando yo tuve, el último de ellos, la mamá mía me atacaba, y me decía, miren, usted tiene que prepararse, qué sé yo qué, de eso que usted está ganando, de la leche que usted vendía, y dice, con eso prepárese, y yo le dije, le decía que no, yo le dije que no, es que no, es que tres muchachos, no es una familia, yo no sé de a dónde, me salía a mí eso, digo, y si se me muere uno, se me muere dos, ¿cómo yo me hago? Oiga bien, digo, no, es que yo no siento de prepararme, le dije yo a ella, bueno, cuando en eso, que, vuelvo otra vez a mi hogar, yo me quedé aquí, donde se velaron los muchachos, donde la suegra mía, yo me quedé ahí, como a los tres días, vuelvo a mi casa, me la limpian, y cosas como, no, yo no tenía dónde ir, nadie me había propuesto, que me iba a comprar casa, ni que me iba a comprar eso, yo volví otra vez a mi casa, me la limpian, y volví, digo, esto es hasta que Dios quiera, porque, si Dios permitió que yo me metiera aquí, es porque algo grande me va a dar, cuando ahí, en ese proceso, como a los, salgo, el esposo mío me dice, ve, y siguió vendiendo dulce, dice, para poderlo mantener, y siguió vendiendo dulce, dice, pero no haciéndolo hoy, sino que lo compraba en otra parte, y dice, pero para que tú no te quedes sola, ahí, vamos, vamos a salir a vender dulce, en el vehículo que tenía, cuando salgamos, ella entra a una cafetería, y yo me quedo en el carro, digo, y dice, no, pero hombre, yo qué, para que salude a fulana, digo yo, no, 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 yo me quedo aquí, cuando me quedé en el carro, ahí fue que Dios trató conmigo, no sé si ustedes han oído, a Radiovisión Cristiana, que eso es una, una emisora de, de Nueva York, cuando yo siempre usaba, que ponía esa emisora, todos los días, a las tres de la tarde, que ahí se ora, y cuando, hay un ocultor, y que siempre está administrando, orando, que yo qué, yo estoy sola, en el carro, y el esposo mío está, llevando el dulce para la cafetería, me dice, oigo yo que dice, mire, hay una sierva en Santiago de los Caballeros, y el Señor me la está mostrando, oiga, oiga bien, como era que Dios estaba conmigo, y que no permitió que yo me pusiera loca, cuando me dice, Dios me la está mostrando esa sierva, sierva, usted me está oyendo, porque yo lo siento, que usted me está oyendo, en la radio, ponga la mano en la radio, donde usted esté, y cuando yo le pongo la mano, a la radio del carro, que era ese que estaba prendido, ahí empieza él, a administrarme, y me dice, sierva, dice Jehová, oiga bien, que cuando una persona, dice Jehová, tiene que asegurarse bien, que eso no es cualquier cosa, ni que Dios me dijo, y que dice Jehová, y si Dios no dijo, y usted está diciendo que Dios dijo, ¿a dónde le cae a usted el castigo? Cuando ahí, que dice así, que yo tengo la mano en la radio, dice, dice Jehová, que hay mucho que con usted están jugando pelota, porque están hablando mucho de lo mismo, y yo, mire, llena del poder de Dios, llena del poder de Dios ahí, y cuando me dice, es en Santiago de los Caballeros, que usted está, dama, en Santiago de los Caballeros, dice Jehová, que ese vientre está preparado, para darle a sus tres niños, y que lo que ha permitido, ha sido él, que lo ha permitido, wow, y que cuidado con el que esté hablando de usted, porque va a llevar, va a llevar, y que esté hablando, porque eso fui yo que le permití, porque yo lo necesitaba, los niños son míos, y yo me los llevo cuando yo quiera, y yo así, y ahí sí lloré yo, en el carro, yo me fui en lloro, y me fui en lloro, y me fui en lloro, y ahí, él terminó, de la administración, porque eso fue una administración, que vino de arriba, y cuando, el señor no permitió, mientras él me estaba entrevistando, que, mientras él me estaba administrando, el señor no permitió, que el esposo mío llegara, el señor lo mantuvo, ayer en la cafetería, y cuando terminó, entonces ahí llegó el esposo mío, y me dice, me dice, pero venga acá, y porque tú estás llorando, me encuentra llorando, digo yo, ahí ya ha pasado algo grande, ahí ha pasado algo grande, bueno, y ahí le iba contando, ya comenzó a contarle, ahí un poquito, lo que pasó ahí, ¿cómo se da cuenta, de que estaba embarazada? espérate, cuando ahí entonces, él empezó a llorar, bueno, cuando llegamos a la casa, bueno, después pasaron como dos meses, él sale conmigo, cuando, ahí sale conmigo, a vender también, ahí yo siento, como que, como que me voy del mundo, me dio una tontera, y ahí me dice, mira, yo creo que tú estás embarazada, yo creo que tú estás embarazada, que fue de la primera, que salió, que yo le presenté, ahí entonces, yo fui al otro día, al médico, y salió positivo, y hasta el médico, ¿cómo usted se sintió, cómo te vio? ahí, que regresé a la vida, regresé a la vida, digo, wow, señor, pero no puede hacer esto, y oigan, qué coincidencia, ahí tuve esa, a los dos años, tuve la de en medio, porque era cada dos años, a los dos años, tuve el varón, que ya yo se lo enseñé, que tiene 20 años, así como llegaron los otros, llegaron estos tres también, primero la hembra, una pregunta, doña, al usted pasar eso, y ve, que año tras año, le volvían sus hijos, usted, en la conducta de ellos, cuando, iban desarrollándose, usted le vio, algo similar, como que usted sentía, que eran los otros muchachitos, que usted había perdido, le vio algo similar, en la conducta, se lo recordaron a ellos, no, pero tú sabes, qué fue la diferencia, y que yo me asombré, y Dios permitió eso, para que la gente, porque la gente está equivocada, con estar diciendo, de la reencarnación, la Biblia dice, que está establecido, de que el hombre muera, una sola vez, y naca una sola vez, tú te puedes parecer, a una persona, pero no reencarnar, en esa persona, porque Dios no es loco, ni la palabra, se equivoca tampoco, ellos cogieron fecha, de los otros, de los muertos, dos de ellos, cogieron fecha, que fueron los dos, más chiquitos, pero la más grande no, la más grande no, cogieron fecha, cogieron los días, de los tres, pero fueron dos, de los que nacieron ahora, wow, porque al final, hay mucha, mucha coincidencia, mucha coincidencia, y por eso, fue que Dios, puso la diferencia, en que, en que las dos hembras, eran morenitas, morenitas, eran las dos, que se murieron, pero estas dos, son blancas, entonces, el otro, el varoncito, que se murió, en la tragedia, que tuve, era un rubio, un rubio lindísimo, hasta con lo que, que la gente decía, que mi hijo mío era, entonces, entonces, mandó el varón morenito, morenito, está el hijo suyo, por ahí, dígale que venga, Randy, Randy, para que ustedes ve, ya el muchacho está grande, y todo, conocí una, la hembra, esa es la más grande, si su hija, la primera, la otra está casada, siéntate aquí, ven papá, ven sinvergüenza, siénteme aquí, vi la más grande, y vi la otra, loco, tú eres, un eslabón, bien importante, aquí, porque, porque, el único varón, que ella perdió, en su momento, y el único varón, que tuvo después, y tú representas algo, muy valioso, para ella, porque incluso, el otro era rubio, tú saliste morenito, o sea, a qué edad, tu mamá, te comenzó a contar esa historia, así que ya cuenta. Bueno, mi mamá, me empezó a contar eso, desde que yo tenía, como, desde los cinco años, para allá, mami, me empezaba a decir, mira Randy, a nosotros, nos quemaron tres hijos, antes de ustedes nacer, y, para mí, eso fue un dolor muy grande, tú sabes, me decía así, yo, lo venía recapacitando, para mí, me daba un poco de miedo, porque yo decía, coño, y si había sido yo, que había estado nacido, en esos tiempos, yo no había estado aquí, hoy en día, tú sabes, fue algo, un milagro de Dios. Bueno, fuerte, pero, en el caso de Doña, aunque el otro sea rubio, por lo menos, la formita de la cara, yo se la veo, que eso es que se parece mucho. No, y se parece a la hembra. Se parece a la hembra, pero tienen como la misma formita. Sí, ahora, la que se parece a Ibarón, es la que salió, la más grande, los ojos, todo, a tu una nieta tengo yo, que se parece a Ibarón, que murió. Yo, lo que veo, que esto es un caso único, de verdad que mire, han pasado, casi una hora, y yo ni me he dado cuenta, porque me he mantenido, demasiado pendiente, la historia, o sea, aunque sea un momento triste, yo he vivido eso, por un momento, y eso es lo que me alegra, de este trabajo que yo hago, de que me pongo, en los zapatos de otro, no al 100%, porque al final usted, fue que sufrió su dolor, eso es igual que una persona, pierde un hijo, un padre, una madre, puede venir un amigo, y decirle, ay, me siento apenado, pero nunca va a sentir lo mismo, que el que lo está pasando, esa era usted, que estaba ahí, verdad también, ok, ok, y se le veía ese brillo, a esos niños, que eran niños, sí, sí, era un muchachito de cristianos, sí, se le veía, wow, qué difícil, qué mensaje, al final usted le manda, a esas madres, que en algún momento, pueden pasar, pueden pasar, no se lo deseamos, eso es difícil, ni se lo imaginen, que ustedes puedan pasar por eso, pero, vía esta plataforma, le llegamos millones de personas, entonces, a alguien le puede pasar algo similar algún día, aunque se lo alejemos, aunque ustedes le oren mucho a Dios, pero que cuando llegue ese momento, de qué forma tienen que actuar, y yo quiero que usted termine con un consejo, a ellos, y que termine con algún número de contacto, con su teléfono personal, ya que usted tiene una situación, en la pierna también, y todo eso, que, para que mucha gente le haga un aporte, también, le dejo el micrófono, que usted lo tome en sus manos, y usted le explique a la gente, consejo para esas madres, no, yo lo que le pido a esas madres, vamos a decir que, sea que hayan pedido hijos, que se pongan en el mismo zapato mío, y que se fortalezcan en Dios, que busquen de Dios, que entrullan sus niños, en los caminos de Dios, porque sabemos que estamos en los últimos días, se están viendo muchas cosas, ahora, el 2024, no se sabe cómo venga, porque vienen muchas cosas, si ahora hubiera mucha muerte, en el 2024, van a venir más, la cosa se aumentará, como dice la palabra, debemos de someter los niños, en el evangelio, introducirlo en los caminos del Señor, porque miren, esos niños fueron ejemplos, esos niños fueron ejemplos, donde yo viví, esos niños muriéndose, era cantándole al Señor, hubo una ocasión también, que yo no se lo dije a él, lo voy a decir ahora, cuando se me murieron, yo le pedí al Señor, que me mostrara más o menos, donde él lo tenía, y de repente, me da un sueño, de que yo llego allá arriba, de que al cielo yo llegué, y cuando yo llegué, me topo con el varón, y yo lo veo, miren, yo en los años que yo tengo de vida, que tengo 56 años, todavía, todavía, yo no he visto colores, como yo, lo que yo vi en ese jardín, tan bonito, y yo veía el niño, recortando, como, como, como esas flores, tan bonitas, unos colores limpios, limpios, yo me quería hasta quedar, y yo le dije, yo le decía a él, ay, ¿qué haces aquí? y él me dijo, oh mami, no, nosotros estamos aquí, limpiando este jardín, entonces, con eso, yo le doy un mensaje, un niño cuando se muere, no tiene pecado, el niño va a Dios directamente, va a Dios directamente, el niño no tiene pecado, ay, que se murió un niño, y que se yo, que el infierno, no, el niño no tiene pecado, cuando un niño se va, de él en gracia, el Señor, porque le llegó su hora, porque los niños son de Dios, y él se lo lleva, cuando él quiera, y de la manera que quiera, yo tuve que resignarme en Dios, en ese momento, que me pasó lo que me pasó, y fue con un fuego, quemado, con la bacteria que le cae, a lo quemado, y yo tuve que, yo no en ningún momento, yo me puse loca, ni nada, porque en Dios, yo me fortalecí, y solamente en Cristo, puede uno, encontrar la conformidad, de todo lo que está pasando, y todo lo que se está viendo, es decir hermano, que busquemos de Dios, cada día, y vamos a intruir los niños, en los caminos de Dios, porque por eso, que a muchas madres, de hoy en día, se le están yendo, los niños de la mano, ya no hay niños, para jugar de este tiempo, porque a los niños, ya se los estamos dejando, ya usted sabe a quien, intruyan el niño, en su camino, para que nadie, ni nadie, lo haga apartar, jamás de ellos, en el mañana, eso fue un ejemplo, y Dios le di, tanto ejemplo, y tanta enseñanza, a esos niños, que miren lo que Dios hizo, lo mismo dejó, a Jó le quitó lo que tenía, pero le mandó una cosa mejor, a mí me quitó los tres niños, pero me lo mandó de nuevo, esos niños no están quemados, esos niños están intactos, como Dios me lo mandó, es decir, que Dios le bendiga, el nombre mío, es la hermana Giovanni, me dicen Giovanni, popularmente, me congrego, en Los Salados, mi pato es Pedro Martín, en la calle 11, ahí estamos a las órdenes, todo el que quiera visitar, esa iglesia, puede ir, ahí estamos a las órdenes, así es que ya ustedes saben, yo vivo aquí, en Alto Bonito, la subida de la piña, como le dicen, en Cienfuegos, aquí estamos a la orden, que Dios me le bendiga más. Ok, la doña tiene una situación, también, de salud, que ya es un tema, un poquito más privado de ella, de su piel, la miren como la tiene, hinchada, entonces, al final, cualquier ayuda, también con ese tema, sería favorable, también sigan el canal, Fe Inquebrantable TV, sigan ese canal, también, vía él, conseguimos, este contenido, entonces, me gustaría que lo sigan, ya que, es una persona, que por lo menos tenemos en esta zona, consiguiendo el contenido de este tipo, recuerden que la naturaleza, del contenido, yo siempre la cambio, porque lo mío es, música urbana, que tigeraje, que esto y aquello, pero en estos meses, yo siempre trato, de cambiar la naturaleza, del contenido, ya que son meses, que la gente está muy loca, en la calle, y llevar ese mensaje, de que en cualquier momento, puede pasarte algo malo, con esa vida que tú llevas, entonces, nada, bro, ven acá, ven, ven, esa es la doña, wow, que difícil, está fuerte, doña, sí, bro, dale, te dejo el micrófono, para que tú le explique a la gente, tu canal, sobre todo eso, y cómo la gente puede seguirte, y buscarte, amén, Dios le bendiga, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, me congrego en la iglesia, que se congrega a nuestra hermana Giovanni, también, y verdaderamente, estamos haciendo contenido, edificantes, contenido directamente, que, que se necesitan, para estos últimos tiempos, le invitamos, para que se suscriban, a nuestro canal, de Fe Inquebrantable TV, y activen la campanita, de notificaciones, para que estén atentos, a todos los videos, que estamos subiendo, para edificación, verdaderamente, le damos la gracias, a Capricornio, por haber venido para acá, y realizar esta entrevista, aquí, con la hermana Giovanni, que Dios le bendiga, y Dios le guarde, cada día más. Amén, 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 hermanito, todo el motivo. Oye que lo que, nos encontramos en la favela, así que los menores, van a demostrar, su talento, a ver si es verdad, que meten mano, dale, vamos a ver, dale, oye como que dice Capri, oye, oye como la vuelta, bajando por la calone, con una gloca de martilla, atrás de mi viene pequeño, con una de las sencillas, haciendo juicio en la calle, nos buscamos una manilla, en esta vuelta nos roncamos, si frenas, se terratrilla, busco un saco de p***, ve rolando los chocos, frenamos para el vuelo, prende para ponerme loco, bregando en el bajo mundo, la pistola nuevecita, con los dos ojos, en diablo, por la nota no te conozco, sin corita y sin baqueo, hago de todo porque me sale, purina los cachorros, son del norte los pedales, buscame la p***, que allá adentro están las balas, te metiste a la favela, plomeate lo que te sale. Ya la consecuencia, representar Hayclan, Hayclan la favela, tú sabes, dice, esto es la realidad, aquí no se adivina, tiene que pensarlo bien, antes de que ya la tenga encima, la realidad, no se adivina, y moca con los monos, si no quieres perder tu vida, yo no me canso de hacerlo, yo lo que voy a josear, si un día tengo que montarme de nuevo, como me voy a montar y sin pararle a nada, solo mi confianza en Dios, y en la que me parió, en el barrio que creció, con loñero de corazón, luego tú sabes cómo es que son, como el falso y su traición, mueren por ahí la boca, sonido sucio, la traición, desenfunde el cañón, problema en tu corazón, dicen que solo un riñón, y un doctor concientizó, que habían varias balas cerca, y lejos está, su madre en llanto se ahoga, en un mar de confusión, y el oficial le dice, que eso fue una confusión, ahora ella con el corazón roto, mucha lágrima en su rostro, dice que porque es el che que buscaban, toro a Dios que no libre, a nosotros de ese otro, de esos que matan, y que lo mata tranquilo, y sus familiares locos, que pues estás roncándole, soitan un poco, de lo que te hace dormir, si tú quieres cerrar los ojos, es mentira, y si me dan la oportunidad, quiero soitarle otra cosita, y que dice, ah, tú sabes, arroba la consecuencia, en todos los lados, y dice, ay papá Dios, usted que mira de arriba, espero que la proteja, y bendiga, que por las oraciones de la vieja mía, es que yo sigo vivo en la vía, y papá Dios, usted que no mira de arriba, espero que la proteja, y bendiga, que por las oraciones de la vieja mía, es que yo sigo vivo en la vía, no quiero que tú nunca me hagas falta, no sé si voy a soportar tu partida, en mi corazón va a quedar una herida, que no la va a curar ninguno en la vida, mi mamá me mantó, coño, se me fue, pero está ahí, tranquilo, que la consecuencia es el hombre, yo quiero que me den la oportunidad, de tirar otro beso, si se puede, oye como que dice, tengo cinco peininos de barbería, cuidado cuando cruce por la vía, que tengo a pequeños rolando en el bloque, tan sospechosos la gente del Kiese, Chori no es tuya, la hija mía rompiendo, la tengo en sequía, cuidado con lo que tú montas de la ganga, que cogen tiros tus perros y tus tías, alto de corredero, no estamos en sistema, en el bloque se corre problema, tengo una cuarenta nuevecita, que solo desmira las de quemas, me gustan blanquitas, estoy alto de morena en la noche, el toto se lo como de cena, no cojo con putes de ninguna, tengo doce docenas, y ahí la que hay, hay clan a favela, oye que lo que, oye que, oye, esto es un dembow, oye que lo que, oye, 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 haciendo pila de asalto, y así que, oye, haciendo pila de asalto, y eso que a ti te sobra la cantina, tengo pila de trucheo, tú te aclaras adrenalina, yo me trepo en la tarima, y te parto la crima, todo el mundo se encabrona, manito con todas mis rimas, una nota heavy, te sintiendo en el buleo, andamos con la choripo, estoy ready para el vacío, dale pa' locuro manita, yo no te creo, pero nada más no te embales, si se forma el tiroteo, ay santo, Dios mío que así cale, vamos por la calle, controlándote los males, yo tengo diecinueve, y hasta el cuarto me me sale, yo no cojo, diablo, ahí se me olvidó, capricornio, peace.